de las últimas horas a nivel regional y es que el diputado ante el consejo legislativo del estado lara y también coordinador de los comités locales de abastecimiento y producción Luis Jonás Reyes aseguró que las bolsas de CLAP se ha visto afectadas ante su distribución debido a las diversas trancas que se ha presentado a lo largo de la entidad larense ante las movilizaciones realizadas por grupos opositores. El diputado ante el consejo legislativo y coordinador de los CLAP en Lara Luis Jonás Reyes aseguró que la distribución de alimentos en la entidad se ha visto afectada ante los cierres de vías que se han generado en las últimas semanas. Hemos tenido cierta afectación producto de las guarimbas que ha limitado el traslado de alimentos en algunos territorios y eso pues además con las acciones violentas de algunos sectores que han atentado en el caso de Lara fue saqueado el mercal de Morán y ahí está un centro de acopio más que el mercal es un centro de acopio y eso afecta sin duda el sistema de distribución. Bueno, aunado a eso, las barricadas que obstaculizan el traslado de los alimentos en algunos territorios, en algunos estados del país, entonces eso de alguna manera ha afectado, pero no ha limitado, insisto, que nosotros sigamos distribuyendo. Si tú ves los números pues eso significa que a pesar de eso estamos haciendo un gran esfuerzo. Entonces esos compañeros igual están en programación mientras nosotros tengamos la posibilidad de contar con el alimento que nos llegue de los distintos estados o del puerto, se incorporarán sin ningún tipo de problema y bueno recibirán su bolsa o su caja según sea la modalidad que en la que ellos van a estar. Pero insisto, es un esfuerzo que estamos haciendo, por eso nosotros seguimos llamando a la paz, seguimos llamando al entendimiento y que estas acciones de violencia y de guarimba, bueno, no sigan afectando el normal desenvolvimiento del trabajo cotidiano y sobre todo del sistema de alimentación porque fíjense cómo se afectan grandes cantidades de comunidad. Por otra parte aseguró que para el mes de mayo tendrán una nueva entrega de créditos para las actividades productivas de los sistemas locales de abastecimiento y producción, lo cual es parte de la meta establecida en el 2017. En este momento cambiamos de tema y vamos con informaciones en materia de sucesos y es que 10 muertes violentas se registraron en el primer fin de semana del mes de mayo en el estado Lara, destaca el caso de un cadáver que fue encontrado al este de la ciudad de Barquisimeto en horas de la madrugada de este lunes. Para la mañana de este lunes fueron ingresados a la sala patológica del hospital Antonio María Pineda, dos cuerpos sin vidas, entre los que destacan un joven de 35 años de edad que aún no ha sido identificado, el mismo fue encontrado a las adyacencias de la Universidad Fermín Toro. A la sala patológica del hospital central Antonio María Pineda ingresó un cuerpo sin ser identificado con las siguientes características, piel morena con textura gruesa de un metro ochenta aproximadamente, el mismo vestía un gimpre lavado y franela negra, tiene un tatuaje de forma de espina en el brazo derecho, el oxiso fue encontrado en la calle La Culebra a las adyacencias de la Universidad Fermín Toro, el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas, investigan el móvil. Por otro lado fue ingresado Tony José Galíndez de 20 años de edad, el mismo residía en la carretera vieja de Yaritagua, según versión del 6 CPC personas cercanas a el oxiso se encontraban jugando con un arma de fuego y le dispararon accidentalmente. Del mismo modo ingresó Ian Carlos Colmenares de 22 años de edad de oficio agricultor, según versión de su hermano Leonel Colmenares, sujetos desconocidos le dispararon para robar su moto. El hecho ocurrió en el sector Guapa de Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco. Asimismo ingresó a la sala patológica Denis José López de 32 años de edad, el mismo residía en Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco. Según versión de testigos, López se resistió al robo de sus pertenencias. Por otra parte ingresó un menor de 16 años de edad, quien vivía en la calle 40 entre 8 y 9 Cuesta Santa Bárbara. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas investigan el móvil de venganza. Cabe destacar que para el segundo fin de semana del mes de mayo, un total de 10 cuerpos sin vidas han sido ingresadas a la sala patológica del Hospital Central Antonio María Pineda, en su mayoría heridos por arma de fuego. María Ángel Colmenares, Noticias Barquisimeto. 10 muertes entonces se registraron a lo largo de este fin de semana, el primero del mes de mayo en el Estado Lara. Nosotros con esta información ponemos punto final a la presente emisión de noticias NBTV, como de costumbre, quien tuvo el placer de acompañarles en nombre de todo el equipo, María Laura Martínez. Les recordamos que puede mantenerse minuto a minuto informado, ingresando en la triple doble B noticias barquisimeto.com, triple doble B noticias, barquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Nosotros despedimos, los dejamos con el video del día y les deseamos a todos un feliz inicio de semana. Será hasta una próxima. Le digo que trabajo para el CICR, a menudo me miran algo perplejos. ¿Conoce la Cruz Roja, la Media Luna Roja? Pregunto. Ah, dicen, ¿usted es médico? No, explico, no soy médico. Tenemos médicos y enfermeras, pero eso es solo una parte de lo que hacemos. Entonces, ¿qué hacen? Preguntan. Bien, ¿oyeron hablar de las convenciones de Ginebra? Claro, dijo uno, pero ¿qué significa en realidad? Lo pensé un instante y le respondí. Significa que cada vez que hay un conflicto armado, podemos ir a ayudar. Significa que las personas que debieron huir de su hogar a raíz de enfrentamientos pueden tener acceso a agua potable y alimentos. Significa que los niños que se separaron de sus familiares en zonas de conflicto pueden volver a reunirse con ellos. Significa que cuando visitamos a detenidos, velamos porque se los trate en el respeto de las normas internacionales, con dignidad y sin temor a malos tratos. ¿Y cómo hacen todo eso? Pregunto. Bien, mis más de 13,000 colegas trabajan en más de 80 países en todo el mundo. Pero no lo hacemos solos. Trabajamos con las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Nuestras actividades pueden llevarnos a centros urbanos o a zonas rurales remotas. Nuestra imparcialidad, independencia y neutralidad nos permite abordar temas muy delicados. Muchas tareas las hacemos en tiempo de paz. Luego, en los conflictos armados, surgen tantas necesidades, muchas no visibles de inmediato, como la asistencia psicosocial, la protección contra la violencia sexual o la educación sobre los peligros de las minas antipersonal. Trabajamos juntos con las personas que asistimos, ayudando para que mejoren sus medios de vida, para que más allá de su pasado, tengan un futuro que anhelar. Eso es la humanidad en acción. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!